del voto de la mayoría. El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses. Es la primera vez en que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos. Por su disposición para llevar adelante una transición institucional y constructiva, hago un reconocimiento a la gobernadora electa con quien hemos dialogado las acciones, programas y políticas públicas realizadas durante la administración. Coincidimos en la importancia de mantener un desarrollo con equidad y en la necesidad de seguir impulsando programas que respondan a las convicciones de justicia social que identifican a la administración entrante con la saliente.